con esa recomendación pasamos a las Oxxo News de la semana Oxxo News ocupamos un tema que todavía no tenemos y fíjate que alguien casi está aprovechando lo que está pasando en la ciudad es son los Oxxos de Puebla municipios Puebla.mx ante robos policías municipales de Axtlico blindarán Oxxo y dice Axtlico Puebla para evitar más robos la dirección de seguridad pública local comenzó un operativo que tiene como finalidad blindar a las tiendas Oxxo una de las más afectadas por los asaltos de la ciudad el plan según dijeron las autoridades es concretar una serie de visitas a las tiendas acercarse a los trabajadores y preguntar sobre personas sospechosas en los alrededores y movimientos extraños y no dice cuándo va a empezar el blindaje pero ese es un plan que tienen los Oxxos de Puebla suena bien suena como a que si llega el fin del mundo ya sabes puedes ir a un banco o a un Oxxo y estás bien resguardado sí no manches los Oxxos andan con todo al rato que sigue operaciones y también no va a ayudar con está roto sí algo que sí pasa pero en la bodega del Oxxo esto lo publicó letrasroja.com ok asco mil así dice el tencabezado asco mil en signos de exclamación descubren a empleado del Oxxo con vasos en los genitales tenía los pantalones abajo y los vasos cubrían sus genitales es una foto que se hizo viral al parecer en twitter o no sé dónde dice fotografías de un empleado de Oxxo con vasos para café en los genitales se hicieron virales al parecer el empleado se encontraba dentro de la bodega y se tomó una foto con los pantalones abajo hasta el momento se desconoce el lugar donde ocurrieron los hechos sin embargo usuarios de las redes sociales demandan que se despida al responsable y pues ahí está una foto de un tipo desnudo con su miembro o sea tiene como el pito adentro de los vasitos de genitales pues es que si me imagino es como que o sea todo el mundo en la prepa ha hecho algo similar o sea todos sus idiotas en un momento entonces agarran pero pero pues bueno se convirtió en noticia el vato está bien pobre güey pues sí pero son vasos los vasitos esos andados cuando compren su andati en su próxima visita al oxo dentro de uno dentro de uno de esos vasos les va a salir así como el cabellito chino fíjate que yo pensé que ibas a decir que como que los tocaba a todos así como o algo así ah no pues igual esa nomás es una foto entonces a ver si se las puedo poner a ustedes yo sé siempre que intento esto eso es para promover el uso de termos y reducir la olla de carbono mira ahí está ahí está pobre ahí se ve así ahí sí ahí se ve y el vaso le decía no no y él no entendió el no oye voy a trabajar en el oxo siempre vas a traer ropa todos los vasos al parecer no pues bueno entonces eso pasó le decía que estaban buenas las noticias de hoy blindados empuerados ahí va este diario se llama contacto hoy punto com punto mx todavía vive en un siglo muy retrógrada pero es eso encabezado mujeres al volante en problemas una se va al canal y la otra se mete hasta la caja del oxo son dos accidentes que hubo en autos una de una mujer que se fue a un canal y la otra chocó contra el oxo y como son mujeres pues era de esperarse ajá pues sí el encabezado por eso dice mujeres al volante en problemas ¿no? eso es lo que este es el México en el que vivimos hoy esto es en Durango dice bueno también no me fue es la identidad mexicana esa machistas dice bueno el primer caso dice una mujer embarazada se fue al fondo del canal bueno no está tan suave la historia pero eso es lo el primer accidente una mujer embarazada se cayó al canal con todo y carro resultando lesionada nomás dice no dice si le pasó algo más grave pero la otra dice se metió en su troca hasta la caja del oxo al final de la parranda que corría con otros desconocidos para empezar mal escrita como que iba con más gente pero dice una jovencita que conducía un honda pilot de color negro y cartones de chocolate como placas chocolate bueno dice cartones de chocolate no sé qué diablos significa eso se metió hasta el oxo de wisache para prácticamente prácticamente está bien mal redactado esto yo soy mal lector pero aparte esta nota está mal redactada entonces no es una buena combinación se equivocó de pedal metió el acelerador y en vez en vez del freno y causó una serie de estropicios al negocio que le salió barato pues en el supuesto no lastimó a nadie excepto los golpes visibles y no visibles que sufrió ella y por lo que fue llevada a un hospital pues bueno y ahí están las fotos de la mujer chocando en el oxo fíjate que a veces lo que más disfruto de esas notas es cómo son redactadas y esa persona no me hizo disfrutar en lo más mínimo de esta noticia primero me hizo enojarme con eso bueno no me enojé más bien como que me dio como cierta ironía así sobre las mujeres y empieza diciendo que una de las chicas estaba embarazada esa madre está más encabezada una mujer embarazada termina en el canal quiere saber cómo o sea está un poquito más interesante que dos morras manejando ya sabes han de haber chocado tiene datos bien extraños como el de la estaban tomando cerveza modelo y al final no se sabe quién al final no se sabe qué es lo que iban a comprar en el oxo pues en esa tienda venden precisamente la competencia carta blanca el caso es que la conductora antes de frenar aceleró y se metió virtualmente hasta la caja siento que es como que la tía tonita pero esa frase o sea dónde en qué nota en qué reportaje serio o en qué nota periodística seria pones eso o sea estaban tomando cerveza modelo y al final no se sabe qué iban a comprar en el oxo pues en esa tienda venden precisamente la competencia carta blanca o sea regresamos a lo que estábamos diciendo al principio de aprender a escribir es muy importante organizar ideas escribir porque suena como un alguien muy joven muy maduro queriendo sonar serio y ahí me pasa todo el tiempo disculpe maestro muy buenas tardes mire le quería entregar la tarea me quedó un poco culera usted disculpe no mames usted disculpe no quita el quedó culera entonces este güey es así como que se desconoce la cerveza que los chavos se iban a ingerir andaban bien pedos y no sabía qué iban a comprar de manera virtual entraron y chocaron se dieron en la madre los individuos no mames no así no es bueno yo pensé más como que es lo que una tía te escribiría en tu whatsapp como que fíjate mi hijito que vine a comprar tomates pero no había porque se me olvida que los miércoles no venden tomates nomás venden y así como todo oye qué habrán comprado qué habrán comprado ese güey no y va dice tumbó todo el frente del negocio llevándose las puertas y estantes de diversos materiales la mayor parte de cristal aluminio y otros dice si usted se dedica a la venta de puertas de estos materiales cállale el caso es que junto con el quebradero y la destrucción que llevó la pilot que se llevó la pilot una de las empleadas cayó en pánico y pensó que la querían matar aunque nadie la estaba buscando o sea imagínense que luego la otra dice una de las empleadas cayó en pánico y gritaba que la querían matar aunque nadie la estaba buscando es como me quieren matar porque alguien ahí hubieran empezado imagínense me quieren matar ¿quién? ¿por qué? no, pues no sé pero me quieren matar pues bueno al menos disfrutamos y no dice a quién escribió dice redacción entonces no la acreditaron a nadie pero se llama contactohoy.com.mx el diario es de Durango así que no, este no es de Durango era el otro el día de la tía Toña no acuerdo de dónde dije que era ah no, sí es Durango pues bueno allá están los de comunicación están necesitados de periodistas serios ¿qué más? de primaria que enseñen a escribir en una nota periodística pones el caso es entonces escribe de eso porque de eso es tu nota ¿no? el caso es el caso que no mames y pues bueno vamos a cerrar ya con esta porque también el tiempo es que luego hay unas como muy fuertes muy violentas que digo no, esas no van a estar chistosas pero bueno pareja de novios sorprendente esta es de libertad bajo palabra no sé dónde es es de Jalapa Veracruz y es como como que no sabes hacia dónde va es como un misterio y luego porque es muy interesante el nombre así como que esta gente promete portarse bien pero se portó muy mal libertad bajo palabra sorprenden sorprenden a pareja de novios teniendo sexo en un terreno baldío tras la de televisión no, no, no es lo que te digo como que tú dices pero es como Nolan crees que va por otro lado a la movie y luego viene el twist y ya huevo sorprenden a pareja de novios teniendo sexo en un terreno baldío tras la detención descubren que la mujer era una criminal buscada y el novio no sabía entonces es el encabezado gigante dice unos oficiales de Tecamac Estado de México una pareja a la cual sorprendieron teniendo relaciones sexuales en un terreno baldío ubicado en el poblado San Pedro Atzompa todo parecía que la detención de la pareja se basaba en cargos de falta a la moral pero había algo mucho más grave detrás la pareja fue esposada para subirlos a la patrulla una vez dentro de ella la mujer se veía muy nerviosa los oficiales al ver la actitud de la mujer solicitaron su información requirieron requirieron datos sobre los detenidos al recibir la información solicitada se dieron cuenta que Rosario la detenida era una criminal buscada por delitos de robo con violencia a varias tiendas de la cadena Oxxo y al parecer Rosario no tenía idea al parecer el novio de Rosario no tenía idea de a qué se dedicaba ella la pareja de la criminal dijo que habían parado en ese terreno valido porque les ganaron las ansias de tener relaciones sexuales la mujer al verse descubierta pidió perdón pero este le dijo decepcionado dijo estar decepcionado Rosario será trasladada al penal de Chiconautla donde un juez determinará su situación jurídica entonces esa reacción así pulcra pulcra si eso está como ajá si si está está muy bien está interesante entonces está muy triste esa nota porque hubo hubo un arresto y un corazón roto o sea de aquí hay una película o sea de aquí pueden sacar sí es un pinche cortometraje yo de hecho sí o sea lee las notas y ahí está tu peliculita máster y que incluso incluso la historia ya está curada porque está construida así tú crees que los van a lo dice la nota ellos creían que los habían detenido por faltas a la moral porque les ganó la sancia de tener sexo en público eso dice ahí y se les ganaban las ansias de tener relaciones sexuales por eso se detuvieron eso sí empatizo con eso pero pero come on y una vez que los arrestan si la morra venía con el hype de haberla asaltado no es como no mames no mames ando bien hype ando bien hype me la estoy rifando pum pum yo creo que ella como que se sentía que se había salido con la suya por muchos años o mucho tiempo robando oxos nunca la habían detenido es como ah pues me puedo salir con la mía también teniendo sexo en público y creo que ese rush los encontraron y como dice Livia un corazón roto un pinche documental ahí wey o sea la morra si hablando de la cama yo creí tener el control de todo yo creí que después o sea no mames pinche super historias haya asaltado 453 oxos o sea esa madre estaría bien bien perro y el morra es como yo no sabía nada yo no sabía nada siempre llegaba con un andati pero yo o sea yo no sabía por qué además conoce a un vato que se coge vasos es lo más mamón el morro se coge los vasos y ella siempre llega con el andati me puso a pensar me puso a pensar me puso a pensar o sea Netflix y hay una idea millonaria que nadie está explotando aquí salió ya una una peliculita que hay incompleta lo tiene todo comedia drama sorpresa o sea que más quieren un twist al final mira la morra se ha dedicado a robar a Oxxo llega a como 400 pero ella no sabe que los ojos ahora están blindados y no sabe que adentro hay un depredador de vasos entonces al entrar a este nuevo Oxxo blindado y se queda encerrado con este wey y el novio así como hey hey por qué tienes a mi morra porque me iba a saltar toda la trama está bien bien chingona se recuerda que fuera como la purga de Purge de que el Oxxo bajan las puertas y no pueden salir del Oxxo entonces quedan atrapados y está blindado entonces no pueden escapar y a cierto punto trabajar en un Oxxo en el Oxxo te da estatus porque como son lugares bien seguros donde puedes hacer de todo comprar tener comida pagar cosas estar blindado próximamente te van a curar el cáncer ahí o sea te da estatus en este nuevo mundo de la purga entonces si trabajas en un Oxxo tienes poder pues si llega el apocalipsis de zombies te van a seguir cobrando la luz y el agua y el internet los recibos no dejan de llegar hay un Oxxo y poderlo pagar si estaría curada una versión de la purga mexicana donde estén sitiados en un Oxxo como a lo mejor poder estar como en varios supermercados y según el supermercado en el que se hayan encerrado les va peor si te quedas en una bodega horrerada no mames mueras a los 15 minutos estaría curada como una historia así de si te quedas en un Walmart hasta los matos ponen ahí su gimnasio y todo el pedo pero hay poquitas tiendas de todas aquí sería como una sola específica en una Liverpool los quieres matar con perfumes pero bueno pues eso eso concluye la sección Oxxo News del día de hoy ya sabes manden sus notas de los eventos que hayan sucedido en su Oxxo local o ustedes conviértanse en periodistas si creen que escriben muy mal estos reporteros pues ustedes redacten sus propias noticias Oxxo o 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